Y también les contamos, amigos televidentes, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan desarticulando las estructuras terroristas. De esta manera se busca recuperar la paz ciudadana. Los operativos policiales y militares son a toda hora y en todo lugar. El bloque de seguridad sigue sumando el número de capturados, objetivos de alto e intermedio valor. Trabajos de investigación e inteligencia de la Fuerza Pública ha logrado la captura de cabecillas y miembros de peligrosos grupos armados organizados, como es el caso de los choneros, de la cual se tiene un importante número de detenidos y recursos ilícitos decomisados. El pasado 17 de julio en Quito, la policía llanó uno de los escondites de esta estructura, donde se aprehendió a cinco de sus miembros con evidencias como un lanzacohetes, armas y municiones. El 12 de junio se capturó en una narcofiesta en el empalme a alias Boris, hombre clave para el tráfico de drogas en la zona de Pozorja, según información militar y policial. Recientemente, alias La Percera, quien es considerada como una de las lideresas de esta banda, fue aprehendida junto a nueve hombres con quienes operaba de forma ilícita en Quito. Sacan a reducir armas de fuego y proceden a realizar varias detonaciones en contra del patrullero que se encontraba en una persecución. Y es que los operativos han sido a todo nivel. En Cero Impunidad 6, la policía detuvo a funcionarios de la ANT de Puerto López por tramitación irregular, pero entre ellos... William Ubaldo Bebé, el mismo que tiene en el año 2017 vinculaciones con una investigación de delincuencia organizada con José Adolfo Macías Villar, alias Fito. Pero la constante captura de estos cabecillas y miembros de bandas, ¿qué provoca dentro de la estructura? Cuando tenemos alguna información y operamos con todo, con contundencia, y obtenemos resultados positivos, caen ciertos delincuentes que son considerados de intermedio valor o de mucho menos o mucho más. Lógicamente que estamos atacando justamente a la organización, porque cuando cae un líder tiene siempre un sucesor y muchas de las veces son más violentos. Justamente quienes reemplazan a estos posibles líderes llegan con mucha más violencia haciéndose notar. Esto no quiere decir que tal vez nosotros quedamos idealizarles y dar de esa forma cómo actúan estas bandas terroristas, pero es una manera de actuar y eso es lo que provoca que la violencia se incremente. Y para ello la legislación también ha sido ajustada. La ley de extensión de dominio aprobada el 7 de febrero también busca debilitar a estas organizaciones. El objetivo de la ley es recuperar los bienes de origen ilícito e injustificado, golpear los bolsillos de la economía criminal y que eso pase a beneficio del Estado y de la gente del desarrollo social. A nivel internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a alias Fito y alias Pipo con sus organizaciones respectivas, los choneros y los lobos, con un bloqueo al acceso de los bienes y activos en ese país, lo que también representa un golpe a su capacidad de cometer nuevas acciones delictivas. Hasta el momento se han decomisado 218 mil recursos de origen ilícito entre armas, municiones y maquinaria ilegal que podrían estar al servicio del Estado, pero aún no lo están. Vanessa Filella, TC Televisión.